A las 2 de la tarde, Valledupar Fútbol Club visitará a Tigres Fútbol Club en juego válido a la fecha 13 del torneo Big Play. El partido se desarrollará en el Estadio Metropolitano de Techo. Vía aérea se desplazó el plantel el día de hoy a la 1 y 45 de la tarde. El equipo trabajó el día de ayer en el estadio donde se realizó la última práctica de fútbol previo al partido contra Tigres y al finalizar se conoció la lista de los 16 convocados. Juan Arrieta, Júber Mosquera y Jane Botero son los ausentes respecto a los que fueron a Barranquilla. La gran novedad será la convocatoria de Harlin Ramírez, el delantero que llegó el año anterior al equipo sufrió una lesión o fractura del quinto metatarsiano del pie izquierdo el 18 de enero en el amistoso de la pretemporada que se disputó contra Envigado en el Estadio Polideportivo Sur. Ese juego quedó igualado a un tanto. Ramírez debió ser operado y fue un éxito al igual que la recuperación para finalmente recibir el alta médica y estar apto para jugar. Los convocados son Sarami Rodríguez, Cristian Moya, José Barrios Nuevo, Joan Restrepo, Aldair Gutiérrez, Sebastián Yabur, Santiago Rodas, Delman Cajiao, Gianfranco Peña, Carlos Soñate, Brian Lemus, Nelson Palacio, José Guenú, Harlin Ramírez, Tomás Velázquez, Ke Velázquez, Cuerpo Técnico, John Bodmer, Hugo Arrieta, Juan Pablo Sarmiento, Jorge Romero y Narciso Guerra.